Muy buenas a todos chales y aquí estamos con los sobres de la vida real La vida real porque esto es un back opening in real life Si, como lo oís, adrenaline, coño que están al revés Aquí salen jugadores de la liga BBVA Si esto no es como en el FIFA no, que abres y te toca una mierda Pues no, pues no Aquí te sale algo bueno y si no me sale es que soy un pringado Porque tengo mala suerte en el FIFA pero aquí tendré mala suerte también Espero que no porque, o sea, si aquí no me sale un jugadorazo yo me cago en todo Eeeeh, como coño se abre esto Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo Se abre el primero, me va a salir Ronaldo, me va a salir Messi Ahora lo veremos, vamos allá Tenemos primer jugadorazo, Carrasco Espérate que me la rasco, el del Atlético Pero que se vean bien las cartas Primer jugadorazo, vamos a por otro Y tu raspe, eeeeh, este está chetao, este está chetao MCD chetadito, en Zonzi Buenos jugadores por ahora Ohhhh, lo que tenemos aquí, algo que me gusta, me encanta Magia turca, Arda Turán Míralo, míralo, míralo Los estoy tirando así con flow pues porque me gusta tirarlos Y tenemos porterazo, Ruli de la Real Sociedad El argentino, este tío es una puta máquina Seguimos, seguimos y me han tocado jugadores buenos pero yo busco lo gordo ¿Sabes lo que te quiero decir, no? No busco un rabo gordo, no, un jugadorazo Y esta mierda por qué no se abre, vale, lo tengo, lo tengo Tenemos a Oblak, el tío con 20 años y ya está calvo el chaval Lo siento por él Vamos con San José Otro, otro jugadorazo No está nada mal, estos jugadores Ahora tenemos un jugador que me gusta bastante Este tío está muy infravalorado Sí, porque casi nadie habla de él Solo los expertos en fútbol como yo Hablamos de este genio como un dios que es Sergio Busquets Bueno, yo no soy ningún experto en fútbol Pero este tío es el puto amo y nadie lo dice Busquets, balón de oro Un balón de oro es mucho, ¿no? Pero al menos que salgan los 11 de los balones de oro Que nunca sale Y este tío, bueno, este tío muy guapo Pero un glas Este está chetao Y este tío no está nada mal Es brillante, es un ídolo No sé si mucha gente tiene como ídolo a este Pero a lo mejor sí, ¿no? Es bueno, pero tampoco para que sea un ídolo de masas Juanfran Vamos a por el tercer sobre Y a ver, yo quiero mi Ronaldo Yo quiero mi Messi Yo quiero mi... Yo qué sé, James, tío O sea, algo potente Neymar, Luis Suárez ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? O sea, me dan un tutorial Un tutorial Un tutorial Para aprender a jugar Adrenaline ¿Tú te crees que yo voy a jugar al Adrenaline? Estás tú flipando De las palmas David Simón Lo siento, pero no lo conozco Vamos con otro Este tampoco lo conozco Allen Iverson Del Levante Ahí lo tenemos No, se llama Dave Iverson Pero bueno Allen Iverson lo conoce más gente Así que tenemos Allen Iverson y Napa ¡Chunca! Este lo conozco porque es de mi ciudad Eh... Jugaba en el Girona Así que... Lateral izquierdo Bastante bueno Barbosa Uh, portero ya curtido Barbosa el argentino Vamos con más Vamos con más Porque tenemos aquí una carta Duos imparables Encima de mi equipo Coño que se me cae ¿Os lo enseño? O sea, este es un dúo muy dúo Muy mágico Muy... Iniesta Y Arda Uh, porterazo Porterazo Jaume Dumenek O Dumenek O como se llama Este tío es un porterazo Está salvando al Valencia de mucho Vamos allá Nos quedan dos sobres Y nos ha tocado el dúo imparable este Guapo de Arda y Iniesta Pero... ¿Dónde está Messi? ¿Dónde está James? ¿Dónde está Neymar? ¿Dónde está Ronaldo? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ahí tenemos Fichaje Antes me ha tocado Arda Pues ahora Alex Vidal Uh, delantero Cetro chetado Y bastante bueno Como es Rubén Castro del Betis Este tío es el puto amo Yo creo que este tío tiene más Es como más ídolo que el otro lateral Sí, o sea Tú puedes tener como ídolo a Carvajal A Juanfram Sí, pero me cuesta entenderlo Pero a Carvajal Puto amo Lateral derecho que te cagas para el equipo Y porterazo también del Real Madrid Kiko Casilla Último sobre Y no me ha tocado Ni Neymar Ni Suárez Ni Messi Ni James Ni Ronaldo Ni nada de lo potente Ni Bale O sea, de verdad La suerte del FIFA Se está pasando a los adrenaline Tío, o sea Paco Penning en el FIFA Mala suerte Paco Penning en la vida real Mala suerte Si es que soy un pringado Si es que soy un pringado Espero que aquí cambie mi suerte Venga, venga Rezar James Bale No sé Neymar Yo qué sé Griezmann Griezmann también me molaría mucho No sé, algo potente Benzema Suárez Fontás Buen central No es súper bueno Pero no está mal ese central Lateral derecho Que es Tito Ahí tenemos El del Rayo Vallecano Luego tenemos A uno que jugaba en el Getafe Lopo Del Deportivo Y otro Que bueno No es muy conocido Pero Javi Guerra Delantero centro Creo que era Y vamos allá Delantero Especi... ¿Por qué? ¿Por qué tengo tanta mala suerte? ¿Por qué? No lo entiendo No lo entiendo De verdad que no lo entiendo Me sale un jugador delantero Mira Se ve delantero Tú dices Joder Delantero Es ídolo Porque la última carta siempre es especial Y dices Hostia Robert Un delantero de la BBVA Ídolo especial Y te va a salir un jugadorazo por huevos Pues no Me sale un jugador repetido Y es Rubén Castro Que sí Que es ídolo No te digo yo que no Pero Benzema Suárez Neymar Messi Cristiano Griezmann Yo qué sé Yo qué sé Yo pensaba que De verdad Con cinco sobres Me saldría algo bueno Pero no Si os ha gustado el vídeo Estoy triste Dejar un like esao Así que Dejar un like esao Si queréis más Paco Pening en la vida real Pues un like esao Y ya está No sé qué más decir Comentar abajo Todo lo que queráis Y suscribiros Por mi mala suerte Sí O sea Me voy Con mi mala suerte Adiós Y ahora tengo que recoger Todo esto Me cago en la puta Mira Hazor Me paro Toquesitos Por acá Por allá FIFA Street FIFA Street Venga Me voy a parar Me lo voy a petar Para que luego No digáis que no hago skills Mira, mira, mira Me paro otra vez Bola de vaca Otra vez me paro Ruletita Ruletasa Recor... Horao